Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Karla Calvo, por si nunca habían visto alguno de mis videos. Y el día de hoy les cuento que vamos a realizar un maquillaje completo con productos de Covergirl. Yo no sé por qué Covergirl es una marca que yo he usado como intermitentemente a lo largo de mi vida y he usado productos más. No es una marca de la que yo gravite siempre, pues como que siempre va y busque Covergirl. Pero realmente no. Y por eso creo que tenía mucha curiosidad ya que al ver que ellos hicieron todo un rebranding de su marca, como pueden ver, cambiaron la imagen y ya a Panamá llegaron estos productos, pues quería probar y quería hacerles una reseña de la marca. Así que si tienen curiosidad de ver cómo recreé este look, sigue viendo este video. Empecemos a probar todos estos productos de Covergirl. Les cuento que muchos nunca los he probado antes. Y pues vamos a ver cómo me va con ellos. Así que pues voy a iniciar con este producto. Este es el Covergirl Lit Lockup. Este es un primer de ojos y voy a empezar por los ojos porque no... He usado estas sombras, más no las he usado mucho y siento que algunas botan pigmento, así que para estar segura y tranquila, voy a iniciar por los ojos. Vamos a colocarnos este producto aquí. Este primer de ojos lo he usado ya varias veces y la verdad es que me ha gustado bastante. Me parece que funciona. Me parece que es un buen primer de ojos. Es una buena opción de la farmacia y va muy bien. Tengo tres paletas de ojos. Tengo esta que es la Chocoholic. Esta que ven aquí. Tengo esta que es la Nudes. Esta es la True Naked Nudes. Creo que estas salieron primero que estas. Estas fueron como que ya cuando la marca cambió todo su look. Y tengo esta que es la Jules. La Covergirl True Naked Jules. Que quiero hacer algo con estos colores porque para variar, ¿no? Así que vamos a usar varias paletas. Yo intencionalmente quería usar primero esta y hacer como que con esta un look de ojos. Pero siento que esta paleta pues solo trae un tono mate, que es este que ven aquí. El resto son tonos satinados y con brillo. Entonces como que siento que para hacer un solo look de ojos necesito más colores mate que solo ese rosita que hay ahí. Así que pues voy a combinar pues los que tengo de la Chocoholic con estos. Me interesa usar el verde. Así que pues empecemos. También les cuento que inicialmente como yo tenía esta que es la True Naked Nudes. Esta paleta me costó 14 dólares con 75. Y después me enviaron esta y por un momento pensaba que eran la misma cosa. Pero obviamente pues no. Esta tiene diferentes tonos. Esta es un poquito más naturalita que esta. Otro punto favor que me gustan mucho de estas paletas es que en la parte de atrás, no sé si lo pueden ver, te da opciones de cómo puedes aplicar las sombras. O sea, si tú no eres una persona muy experta en este tema o no tienes idea de cómo combinar los colores, ellos atraen todas las paletas, te ponen una guía de qué colores puedes usar y en qué área. Eso me gusta porque te da opciones para que sepas combinar tus sombras si realmente no sabes, si no has visto este video, por ejemplo. Y pues eso está súper cool. Pues que siempre dejen como algo más al producto para que uno pueda sacarle el mayor provecho. Voy a tomar el único tonito mate de la paleta True Naked Jewels, que es este como que ven aquí, esta especie de rosita. Lo voy a tomar con una brocha de difuminar. Esta es de Sigma. Esta es la E25 Blending. Y les cuento que estas sombritas son un poquito polvositas, pero pues voy a sacudir el exceso y voy a colocarlo en mi cuenca. Me da cosa que el día que quiero grabar siento que me está saliendo un granito aquí, pero bueno. Como pueden ver es un tono súper suavecito como para dar un poquito de color a esa área. Realmente no es muy muy pigmentado, que digamos. Ahora voy a tomar de la paleta Chocoholic este tono que ven aquí y también lo voy a colocar en mi cuenca para darle un poquito más de profundidad. Es un tono medio, realmente no es muy muy oscuro y es completamente mate. El día de hoy vamos a hacer un look bastante sencillo, algo pues ideal para diario. Estas paletas son para ese usuario de maquillaje pues que no le gusta la complicación, que quiere algo sencillo, que quiere algo que se vea bien. Así que pues vamos a hacer algo por esas líneas. Y ahora voy a tomar de la paleta Jewels el tono negro que ven aquí. Este es un negro que tiene como brillitos, pero vamos a ver cómo se ve. Lo voy a enfocar en la vea externa de mi ojo y lo voy a tomar con una brocha estilo lápiz. Esta es la Eye Smudge de Bobbi Brown. Realmente la sombra tiene brillitos en el pan, pero cuando la aplicas realmente se ve bastante mate. Y como este tipo de sombra pues realmente estoy viendo que es bastante polvosa. Me gusta más como aplicarla a toquecitos primero o depositarla a donde yo quiero que ella esté y luego difuminarla con otra brocha. ¿Ves? Como de esa manera. Ahora voy a tomar una brochita de difuminar que esté limpia y la voy a pasar en los bordes para difuminarla. De todas maneras me voy a enfocar bastante en la vea externa pegada a las pestañas. Ese es el lugar donde quiero que se concentre más el color. Ahí ya coloqué el negro y ahora para darle pues un poquito más de profundidad con la misma brochita difuminadora. Voy a tomar de la paleta, la paleta True Naked Nudes, el tono que ven acá. Es como marrón, un poquito más oscuro que el anterior. Y voy a tomarlo a toquecitos. Voy a difuminar como quien dice la vea externa, todo el borde de la sombra negra que coloqué. Y lo voy a llevar por toda mi cuenca. Ya una vez hecho eso, ahora voy a tomar el tono verde de esta paleta, como ven aquí, y voy a tomar una brochita. Voy a usar esta de Sigma, pues que por cierto se le borró el número. Las tengo desde hace tanto tiempo que ya se le borró el número. Y voy a tomar un poquito de este tono con esta brocha y voy a colocarlo en todo el párpado móvil. Ok, esto no está funcionando con esta brocha. No la quiero humedecer porque quiero utilizarla como es para ver cómo funciona. Así que lo que voy a hacer es que la voy a aplicar con el dedo. A veces las sombras satinadas funcionan mucho mejor cuando las aplicamos con el dedo. Vamos a ver cómo me termina de ir mejor con el dedo. Ok, apliqué esto con el dedo. Y funcionó mucho mejor con el dedo, pero debo confesarles que esa sombra es sumamente pulvosa. Es un poco difícil a que se adhiera. Me costó bastante que se adhiera. Si yo fuera a usar esta sombra, después yo le aplicaría, por ejemplo, un glitter glue por debajo. Alguna base que sea para que ella tenga que adherirse como algo húmedo. De repente una base, una sombra en crema o un glitter glue para que ella se pegue. Porque como tiene tantos brillitos, como que se va volando y pues deja bastante fallout. Inclusive con el dedo. Así que pues voy a limpiarme y voy a seguir con el otro ojo. Y ya me hice mis ojos. Vamos a dejar la pelea con las sombras. Vamos a dejar el tema de las sombras. Pausa por un momento y voy a decirles algo. Definitivamente las sombras que vienen en este tipo de paletas, las que son neutras, me parece que se trabajan mucho mejor. Algunos colores sí son mejores que otros, pero estas me parece que se trabajan mucho más fácil que estas que traen colores. Porque yo siento que cuando tú vas a hacer una sombra con colores, la formulación es muy importante. Y es algo complicado de hacer. Si tú eres una persona que no te gustan las cosas muy muy pigmentadas, de repente vas a disfrutar este tipo de paletas. Pero yo sin duda les diría, si quieren comprar una mejor prueba en las que son nudes, me parece que funcionan mucho mejor que la que tiene colores. Ahora voy a seguir con lo que es el resto de mi rostro y voy a utilizar este primer de aquí. Este es el True Blend Based Business Skin Smoothing de CoverGirl. Este es un primer alisante, pues viene en un tono blanco, como pueden ver. Y voy a enfocarlo en el área de mi nariz y el área donde puedo tener como más poros. Es un primer que se siente bastante siliconado, más aún así se siente muy bien. Ahora como base voy a utilizar esta de CoverGirl. Esta es la Clean Sensitive. Les cuento que cuando fui a comprar esta base, de verdad que me costó mucho encontrar una que fuera de mi tono. Ellos tienen un montón de bases nuevas, de formulaciones nuevas y ninguna era mi tono. O todas eran muy oscuras o todas eran muy rosadas y definitivamente no funcionaban. Yo le digo a la muchacha. Necesito una base que no sea muy rosada, ni muy oscura, ni muy amarilla. Algo neutra, pero todavía puedo enfocarme un poco más como hacia lo amarillo que hacia lo rosado. Lo único que encontramos que yo dije, bueno, puede ser que me funcione, fue esta base que aquí. Esta es como la clásica de toda la vida. Que se ha conseguido, yo creo que por siempre en CoverGirl, es más, creo que vienen con tapas de distintos colores. Las que son como para diferentes necesidades. Que si tú necesitas para piel grasa o para piel seca. Esta es para piel sensible. No quiere decir que yo tenga piel sensible. Simplemente era la única que había que yo creo que me quedaba. El tono es el 540 Natural Beige. Y como pueden ver, trae una tapita. No trae dosificador. Cosa que, creo que en la época esto era muy, pues, muy normal. No todas las bases traían dosificador. Y digo en la época porque esto existe desde hace ya varios años. No me dejarán mentir. Si ustedes usaron alguna base de este tipo, coméntame ahí abajo. Porque yo veía hasta a mi mamá usando este tipo de bases. Y pues, esta base me costó 8 dólares con 95. Se me hizo súper económica. Y vamos a poner un poco aquí en la paleta a ver la textura. Ahí viene. Ay, caray. Se ve como espesa, pero es bastante líquida como ven ahí. Yo la voy a aplicar con una esponja. Esta es la esponja de LA Girl. Y si ya la ven sucia, es porque es la segunda vez que grabo esta parte. Porque yo pensaba que esto estaba grabando y no. Así que vamos de nuevo a aplicar la base. Voy a tomar un poco, voy a enfocarme en el área de mi nariz hacia afuera. Y vamos a ver cómo se ve. Bueno, así se ve la base. Definitivamente es una base que es un tanto luminosa. Yo la veo un tanto luminosa. De un acabado muy natural. Siento que el tono me quedó un pelín claro. O quizás es un pelín muy neutro. Un poquito amarillo. Quizás me hubiera quedado mejor. Un subtono un poquito más amarillo. Pero bueno, no había más. Así que vamos a hacerla funcionar. Me parece que fue súper fácil de aplicarla. Difuminarla con la esponja. Excelente. En ese sentido no tengo ninguna queja. O sea, es muy user friendly. Pero habría que probarla pues a lo largo de todo un día. A ver cómo se desempeña. Como les digo, esto es la primera vez que la uso. Esto sí que son como mis primeras impresiones. Si ustedes ya la probaron, pues como les dije, cuéntenme. Pero así se ve. Coméntenme qué les parece. Me parece que no se ve mal. Me parece que ella empareja el tono de la piel. Tiene una cobertura bastante liviana. Porque por aquí yo tengo unas venitas. Y tengo unas manchitas de este lado. Que todavía las puedo seguir viendo. Más emparejo bastante el tono de piel. Y se ve bastante natural. No se ve como una máscara. Por el precio tampoco me molesta. Me parece que está súper bien. Ahora pasemos al corrector. El corrector también fue otro tema. Yo usualmente soy el tono light medium. O sea, ni muy light ni muy medium. Pero los tonos que veían light eran muy rosados. Muy claros. O era muy light o muy fair. Y eso no me funcionaba. Y pues lo que me encontré fue este. En el tono medium. Este es de la línea Outlast All Day. Este es el 840 medium. Y tengo miedo que sea más oscuro que la base. Les soy honesta. Porque se ve más oscuro que la base. Pero bueno. Así son estos videos. Hay que probarlos. Les cuento que este corrector me costó 12 dólares con 65. O sea, más costoso que la base. Y viene con este tipo de aplicador. Como una esponjita. La cual tú aprietas. Y va saliendo el producto. Parece como un aplicador así tipo gloss. Vamos a ver. Vamos a aplicarlo así directamente. A ver qué onda con la cobertura. Miren el color. El color no está mal. El color hubiera sido mejor. O sea, un buen tono de base. ¿Saben? No me molesta. Se siente bien liquidito. No sé qué tanta cobertura tenga. Pero vamos a ver. Vamos a ir un ojo a la vez. Porque no sé cómo se va a ver. Como pueden ver. El color del corrector estaba mejor que el tono de la base. Pero bueno. Eso es lo que había. You live and you learn. Miren esta ojera. Definitivamente este color estaba mucho mejor. Que el tono de la base. También se me hace bien livianito. Pero me gusta como para diario. O sea, no me molesta cómo se ve. Voy a colocarme un poco más aquí. Que es donde tengo el granito. Y de repente aquí. Donde está como más la ojera. El tono medium. Es el que es definitivo. Ahí lo pueden ver. Ahora vamos a aplicarme la otra ojera. En cobertura me parece que es bastante liviano. O sea, es súper livianito. Porque aquí tengo el granito. Y no siento que lo esté cubriendo del todo. A menos no sé si se aprecia en la cámara. Pero en persona como que todavía no lo termina de cubrir. Cuando le aplico el producto. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a seguir. Así es como se ve mi rostro con el corrector. Tengo que confesar que este tipo de empaque no es mi favorito. Hubiese preferido uno que tuviera como el wand. O así como más tipo gloss. Que sacas el palito y te lo colocas. Se me hace como más cómodo. Más higiénico. Que estar como que apretando la esponjita. Y bueno. Sí funciona. Es bastante livianito. Me gusta como para el diario. No me molesta. Y el color me gusta. El color siento que es mejor color para mi tipo de piel. Que el de la base. Pero de todas maneras. Juntos. No se ven tan grave. Ahora. Pues voy a sellar mi ojera. ¿Por qué voy a sellar mi ojera? Porque siempre que me dicen. El corrector me hace pliegues. Si bien es cierto. Hay correctores que hacen más pliegues que otros. Yo les voy a decir. El remedio para eso. Es colóquense un polvo. Sí o sí. Porque el polvo. Es lo que va a hacer. Que el producto. No se esté moviendo por tu rostro. No se esté metiendo en los pliegues de tus ojos. Yo estoy hablando aquí. Y como es tan liviano. Como pueden ver. No se me han metido en mis líneas finas. Y la verdad. Es que eso. Me gusta mucho. Es un corrector livianito. Si tú eres una persona que tienes de repente. Muchas líneas finas. Pues creo que te va a gustar. Porque no se me está metiendo ahí. Y no lo he sellado aún. Para sellarlo. Solo tengo un polvo. Tengo un polvo compacto. Este es el Outlast All Day. De acabado mate. Este es en el tono 830. Light to Medium. Este es el tono. Me parece que el tono va a funcionar. Y viene pues en este empaque. Trae una esponjita aparte. Y trae un mini esponjito. Pues bastante pequeño. Y este polvo tenía un valor de 14 dólares con 5 centavos. Voy a tomar un poco con esta brochita. Y voy a colocarlo en mi ojera. De esta manera voy a sellar el corrector. Ahora voy a tomar este mismo polvo con una brocha grande. Y voy a colocarlo en todo mi rostro. Especialmente la zona T. Que es el área donde me salen más brillos. Y así se ve en mi rostro después de haber aplicado el polvo Outlast All Day. Este es un polvo que es un polvo de acabado. O sea, es un polvo para sellar. No es necesariamente un polvo base como tal. Pero debo decir que el color sí neutralizó bastante el tono de la base. Más es bastante polvoso. No me molesta porque una vez se difumina y se aplica en el rostro se ve bien. Y me funcionó bastante bien para sellar el área de mi ojera. Pero se los digo pues a nota para que lo sepan. El color me parece que el color está bastante bien. También para mi tipo de piel. Ok, hagamos ahora algo para las cejas. Voy a utilizar este producto de Covergirl. Este es el Easy Breezy Brow Shape and Define. Y el tono que yo tengo es el tono Rich Brown. Esto como pueden ver es como una máscara para las cejas que tiene un poquito de color. Y trae este cepillo. Este producto ya yo lo he usado anteriormente. Me encanta la fórmula más el cepillo no tanto. Siento que es muy grande. Y cuando lo voy a aplicar como que puedo cometer varios errores porque el cepillo es tan grande. Yo hubiese preferido por ejemplo que trajera un cepillo más pequeño con más control. Como por ejemplo este. Este es uno que tengo de un producto que se llama The Brow Gal. Que les cuento que este producto ya se me acabó. Pero lo he guardado porque utilizo este cepillo para aplicarme este producto. Entonces lo que yo hago es que como ya yo tengo las cejas bastante espobladas. Lo que hago es que coloco un poco de este producto en la ceja. Como les digo no es que no se pueda usar. Simplemente prefiero algo que me dé más control. La fórmula me encanta más el cepillo. Siento que es muy grande. Y bueno luego lo peino con otro cepillo más pequeño que me ofrezca más control. Pero como pueden ver las peina y las rellena. Miren la diferencia de una ceja y la otra. Me encanta este producto para viajar porque es súper rápido. O sea tengo una ceja perfecta en un 2x3. Vení aquí me mancho un poquito. Pero como les dije voy a pasarle este otro cepillito. Y él me va a ayudar pues a que todo se vea mucho mejor. Definitivamente es una tremenda fórmula para cejas. Yo solamente le hubiera hecho el cepillo quizás de la mitad del tamaño del que es. Pero es tremendo producto para las cejas. Pasemos a mi contour, blush, iluminador y todo eso. Voy a usar esta paletita de Covergirl. Esta es la True Blend Serving Sculpt Palette en el tono 500. Y también me gusta que en esta paletita ellos te explican a dónde debes colocar qué tonos. Porque trae un bronzer, un blush y un iluminador en medio. También te dice para qué tonos de piel. Indican que este tono es para pieles. Pieles muy claras a pieles claras, claras medias. Así que pues como pueden ver aquí viene el producto. Voy a colocar lo que es el bronzer con esta brochita de Essence. Y lo voy a enfocar aquí. Me encanta lo fácil que fue difuminar el bronzer. La apariencia es súper natural. Definitivamente que este es un producto a prueba de principiantes. Si tú estás empezando y quieres algo que sea fácil de aplicar. Este producto está muy bueno. Porque súper fácil de difuminar. Bien pigmentado. No es tan polvoso. Y se ve muy natural y muy bonito. Ahora vamos a utilizar también el blush de esta paleta. Como pueden ver este blush también trae brillito. Se ve muy naturalito. También súper fácil de difuminar. Nos encanta. Me encanta el acabado que dejó. Muy lindo. Esta paletita de Covergirl está excelente. Quería probar esta paletita que ven aquí. Esta es la True Blend Super Stoner Palette. También el tono 500. Y también en la parte de atrás indica qué hacer. Muy bien Covergirl. Como pueden ver trae tres tonos. Bastante claros todos. Y como para pieles claras. La verdad es que ambos tonos me gustan mucho. En este caso quiero usar este de en medio. Y vamos a colocarlo con una brochita de este estilo. Pero esta es la Tapered Highlighter de Sigma. Y voy a colocarlo en los puntos altos de mi rostro. No estaba esperando eso. Wow. Este iluminador está bomba. Los iluminadores están muy lindos. O sea, por lo menos este que me estoy poniendo. No estaba esperando que fuera tan pigmentado. Se ve espectacular. El iluminador está increíble. O sea, de verdad que no esperaba que el iluminador fuera tan increíble. Esta paleta aprobada. Aprobada. Ahora terminemos con el tema ojos. Terminemos con el tema ojos. Quiero... No tengo delineadores de Covergirl. Así que no voy a usar delineador el día de hoy. Pero quiero terminar pues el tema de los ojos. Así que lo que voy a hacer es... Que voy a tomar esta brochita recta. Esta es la Flat Eyeliner Brush. Voy a tomar de nuevo el negro de la paleta Jules. Con mucho cuidado porque este tono está bastante polvosito. Y voy a conectar todo lo que hice en la parte de arriba con la parte de abajo. Voy a tomar la True Naked Nudes, la 805. Y voy a tomar este tono de aquí que es el más oscuro. Con la misma brocha. Y voy a terminar de delinear toda la línea de abajo. Una brochita de difuminar pequeña como la que pueden ver. Voy a tomar de nuevo mi paleta True Naked Nudes. Y voy a tomar este tono de aquí. Y voy a difuminar un poco lo que coloqué en la línea inferior. Ahora para iluminar el arco de mi ceja. Voy a tomar de la paleta Chocoholic. Este tono vainilla que ven aquí. Con una brochita pues para depositar color. Voy a tomar un poco. Este es un tono mate. Y voy a colocarlo en el arco de mi ceja. Y de nuevo con la Covergirl True Naked Nudes. Vamos a tomar este tono vainilla satinado con una brochita pequeña. Y vamos a colocarlo para darle luz al lagrimalio. Y así se ve el look de ojos. Yo he tenido muy buenas experiencias con las mascaras de Covergirl. La verdad es que me parecen muy buenas. Y esta es la Peacock Flare. Viene en un empaque negro con estos tonos turquesa metálicos. Y trae un cepillo. Que es un cepillo de cerdas sintéticas. Pero que está como haciendo una especie de espiral. La verdad es que tiene una forma muy peculiar. No tengo ningún cepillo que tenga ninguna forma parecida a esta. Y vamos a colocar mis pestañas para ver cómo se ven mis pestañas. Como pueden ver, siento que más que alargarlas, les dio bastante volumen. Y las define. Me gusta que no las deja apelmazadas. Y eso es algo que agradezco. Y la verdad es que me gusta mucho en una máscara. No me gusta que me deje todas las pestañas como pegadas. Así que en ese sentido me gusta mucho. Ya que les otorga bastante volumen en la raíz. Y así es como se ven mis pestañas después de aplicarme la máscara de pestañas de Covergirl. La Peacock Flare. La verdad es que me encantó cómo deja las pestañas con mucho volumen en la raíz. Definidas. Muy bonitas. Tiene una fórmula que no es muy húmeda. Es fácil de aplicar. Y tiene un cepillo que es muy cómodo. Y la verdad es que no tengo ningún cepillo como este. Este cepillo pues es de silicón. Pero parece que estuviera como dando vueltitas. Como una especie de espiral. Y me parece que es una excelente máscara. Yo la verdad es que he tenido una muy buena experiencia con las máscaras de Covergirl. Y creo que voy a seguir pues amándolas. Y ahora por último vamos a los labios. Pues no me había dado cuenta. Que solo tengo un labial de Covergirl. Y es este que ven aquí. No sé si esto me combina. De verdad que no lo sé. Pero pues me lo voy a poner. Ustedes sean los jueces. Este es el tono Backtack Otis. Siento que va a ser un look como muy otoñal. Y bueno. Este es de los Melting Pout Mate. De los labiales mate de Covergirl. Y vamos a colocarlo. No es el tipo de tono que utilizo normalmente. Pero es lo que hay. Así que pues vamos a aplicarlo. A ver cómo se ve. Este es el look final ya con el labial. El tono del labial como les dije es el Backtack Otis 320. Definitivamente yo para este look de ojos hubiese preferido un tono más neutro. Para los labios. Pero bueno. Esto es lo que hay. Me siento súper otoñal. Muy así como Darks. Pero bueno. Definitivamente el labial tiene una fragancia que huele muy rico. Se siente bastante cómodo en los labios. Pero no me gusta el hecho de que al ser un tono oscuro queda un poco parchoso. Tuve que pasarle varias veces para que se viera pues un tono bastante parejo porque si no se veía más oscuro en un lado. Más claro en el otro. Y eso realmente no me gusta. Yo prefiero que el tono se vea bastante uniforme. De todas maneras me parece que el tono hace que tus dientes se vean mucho más claros. Mucho más blancos. Lo cual me gusta. Pero tendría que probar quizás otro tono. También por la naturaleza de este color es más complicado que se vea parejo del mismo color todo el labio. Pero de todas maneras quizás si tuviera otro tono me hubiese gustado un poco más. La fórmula tendría que probarla a lo largo de todo un día. Pero sí la sentí un poco parchosa. También me hubiera gustado tener un lápiz de delineador de labios para que quedaran completamente perfectos. Pero no tengo. Así que esto es lo que hay. Tampoco tengo un setting spray de la marca. Pues no he visto en Panamá un producto como ese. Pero sé que existe uno. Y pues que creo que salió ahora que todos los productos de Covergirl cambiaron a esta apariencia. A este look. Que es como el nuevo look. El nuevo branding de la marca Covergirl. Más en Panamá todavía no lo he visto. Y este fue el look final. Y bueno como les comenté. Este fue el look final. Espero que les haya gustado el look que creé con estos productos. Definitivamente hubieron hits. Hubieron miss. Hubieron hits and misses. Hubieron productos que fueron muy buenos. Otros que no tanto. Yo espero que ustedes me dejen ahí abajo su opinión al respecto. Coméntanme si ustedes han utilizado o utilizan productos de la marca Covergirl. En su rutina diaria. Y pues coméntenme cuáles son sus favoritos. Qué opinan. Qué les parece a algunos. Cuál les gusta más que otros. O cuál definitivamente no les gustan. Y deciden que no van a comprar. Así que yo espero que me dejen todos sus comentarios. Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en el próximo. Bye.